Hola, mi nombre es Gustavo Salmerón, soy el director de la película documental Muchos hijos, un mono y un castillo. Bueno, es una película documental familiar, es una comedia, pero también es una tragedia y también es un retrato de una generación, es una crónica de la historia de España desde antes de la guerra civil hasta el tiempo de hoy. Y todo está narrado a través de mi madre. Entonces, como personaje central están también mis hermanos y también mi padre. Tiene esa mezcla de géneros, de estilos, es como un puzzle, como un gran collage de relato, retrato, crónica, pero por encima de todo es una comedia. Bueno, yo soy actor, he trabajado toda la vida de actor y claro, cuando le puse la cámara por primera vez a medio metro de su cara y ella seguía actuando, digamos, siendo de manera muy relajada, muy presente. Es lo que siempre buscamos los actores, ¿no? Estar relajados, presentes, imaginativos, divertidos, naturales. Y ella lo conseguía todo esto de manera espontánea. Entonces, aparte que tiene una manera de ser muy divertida y muy graciosa y tiene una historia detrás que merece la pena ser contada, pensé, tengo que hacer algo con esto, tengo que hacer algo. Entonces, durante muchos años fui grabando pensando en cómo puedo enfocar la película. Era muy complicado. Entonces, su historia de su vida iba cambiando. Yo me iba moldando a sus puntos de giro de su vida. Si le pasaba una desgracia, era un punto de giro. Si le pasaba algo divertido, también tenía interés. Y entonces, al final, la película se fue construyendo en base a su vida. Y, claro, 14 años de rodaje. Y luego dos años dándole forma a todo ese material y dándole una estructura. Tiene algo de ficción, aunque sea todo real. Está construido el guión como si fuera una ficción. Para hacerlo más dinámico y para darle a la película más ritmo y para que la comedia funcione. Hicieron falta 14 años porque yo también no encontraba... O sea, primero la película era sobre la matanza de un cerdo. Era otra historia. Luego la película resultó ser la crónica de la historia de España. Pero tampoco me terminaba de convencer. Entonces yo seguía rodando y en mitad de esa búsqueda iban apareciendo pepitas de oro. Cuando ella me contó que tenía la vértebra de su abuela, mi bisabuela, que la asesinaron en la guerra y guardaron una vértebra. Enterraron el cuerpo, pero guardaron una vértebra. La tenía perdida por la casa y me puse a buscar la vértebra. Estuve buscando la vértebra durante muchos años y grabé esa búsqueda. Esto es lo que le da estructura a la película. Y bueno, luego la sala de montaje fue donde fue complicado con los guionistas darle forma a la película. Ahí fue donde nos tuvimos que estrujar mucho la cabeza para que tuviera un sentido. Y que fuera fila a la realidad. Es bonito esta pregunta que me haces. De cómo yo he visto la historia de España a través de los ojos de mi madre. Porque normalmente las generaciones siempre critican a la generación anterior. Los hijos criticamos a nuestros padres porque no lo hicieron suficientemente bien o porque no supieron solucionar ciertos problemas sociales o familiares. Los padres criticaban a sus padres, a nuestros abuelos. Y a su vez ellos a sus padres y a su vez a sus padres. Entonces esta crítica, que creo que es buena porque habla de una evolución, creo que es necesaria porque habla de tomar conciencia de que los padres han podido hacer mal para poder evolucionar, también creo que por otro lado no es tan buena. Porque creo que a veces nos acomodamos en esa crítica cuando en realidad nosotros tampoco sabemos solucionar nuestros problemas. Entonces creo que tiene que ver más con entender que ellos vivieron una época, en este caso la historia de España, en la época de la dictadura, en la época de la guerra, que no fue fácil después reconvertir todo eso en una democracia. Entonces creemos que no es una democracia perfecta y que había cosas que no debían ser de esa manera. En fin, que podían haber luchado más contra el francisco, contra el franco. Luego la realidad es que hay que vivir eso para darse cuenta de que ellos crecieron. Mi madre cuando acabó la guerra tenía 4 o 5 años y creció en un caldo de cultivo que era una manipulación, un lavado del cerebro de la dictadura franquista, como muchas dictaduras. Entonces claro, 40 años de dictadura, cuando Franco murió ya tenía 40 o 30 y pico años. Entonces con esto quiero decir que me ha servido la película para poder entender mejor a las generaciones anteriores, para poder darme cuenta de que hicieron lo que pudieron, y que hay que tomar todo eso, aceptarlo como fue y poner nosotros, la nueva generación, otro granito de arena para poder mejorar las cosas. Y que no podemos echarle las culpas de cosas que María no la tiene. Pues yo creo que la crisis sigue, de alguna manera me parece, dicen, que ahora la economía española va mejor, puede ser que vaya mejor a niveles, con datos macroeconómicos, pero yo que digamos, sí siento el pulso de la calle, y sí que camino por la calle, y sí que conozco, creo como, sí que viajo por diferentes lugares de España, sí veo que ha habido, hay una fractura social que ha traído la crisis, y que veo ahora más pobreza en España. O sea, veo, veo que hay en la clase media, hay gente que ha bajado, mucha gente que ha bajado de clase, y sí que veo que los ricos, muchos son más ricos, y entonces sí que veo que hay una fractura social por la crisis. Creo que no hay que perder la conciencia social, no hay que perder ciertas conquistas sociales que se han hecho, y que las han hecho de generaciones anteriores, como el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la medicina, etc., a la educación. Creo que es importante que no caigamos, que no nos demos cuenta de que si no tenemos una educación, una cultura, unos derechos fundamentales, una sociedad se convierte en algo, se termina pudriendo, aunque económicamente seamos una potencia, como pasa con países muy desarrollados, que tienen grandes infraestructuras, y que tienen grandes empresas, y que supuestamente son potencias mundiales, pero luego tienen un nivel terrorífico de gente que vive en la calle, de indigentes. Entonces, bueno, hay que llegar a un punto medio entre progreso y bienestar social. Es complicado. Es una película que invito a que vengan con sus madres, con sus padres, porque es una película muy cercana, que se llama Muchos hijos, un mono y un castillo. Espero que la puedan disfrutar aquí, en el Festival de Cine Ambulante, en México. Gracias.